El gobernador de Durango, José Rosa Saiz Puro, anunció que gestiona un proyecto para que la región Laguna cuente con una supercarretera y confirmó el mantenimiento de la vía Gómez-Palazo-Tlaualilo. En el marco del Foro Agroindustrial de Sucarne, empresa que se ha establecido en la región con grandes beneficios para sus habitantes, el gobernador informó de la aplicación inmediata de 25 a 30 millones de pesos para el mantenimiento de la citada carretera, que actualmente presenta un grave deterioro. Foro Agroindustrial Sucarne 2018 El gobernador del estado de Durango Arroba Ispura Durango visita a la planta de la empresa Arroba Sucarne. 1010 en el municipio de Tlaualilo, acompañado del titular de arroba sactro-etgo m.v.z, Joel Corral. Promoviendo el desarrollo de la industria agropecuaria. PIC.twitter.com barra un pack 9 pk, sactro-etgo, arroba sactro-etgo, august 4, 2018 José Rosa Ispura enfatizó que con el impulso el desarrollo de la comarca lagunera y ante el crecimiento industrial, aumenta la demanda de comercializar los productos. El gobierno del estado trabaja en conjunto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el proyecto de estas nuevas realidades, así como con la iniciativa privada. Agregó que los representantes del sector privado han realizado gestiones por 150 millones de pesos para su aplicación en la modernización de la infraestructura carretera de la región. Ante ello, el tránsito en las carreteras aumenta de manera considerable, lo que se agilizará con el proyecto de ampliación y modernización de la carretera en mención que es una importante conexión para las empresas laguneras instaladas en los poblados de esa parte de la región. José Rosa Ispura compartió que este tema fue tratado con el virtual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien está interesado en potenciar las capacidades de la laguna. Uno de los temas que considera importantes al gobernador es apoyar al sector agropecuario de la laguna y el resto del estado. Durango es un estado donde su economía depende en gran medida del sector agropecuario, tanto agrícola como ganadero, comentó. En el cierre del foro, mencionó que las industrias en Durango cuentan con el respaldo del gobierno del estado y agradeció la presencia del próximo secretario de Agricultura de la Federación, Víctor Villalobos, quien se comprometió a hacer un enlace entre el gobierno estatal y el gobierno federal. Agradezco a Víctor Villalobos, próximo secretario de Agricultura de la República, el que se haya comprometido a hacer enlace del gobierno federal con Durango. Vic.twitter.com barra Z5CD0UX6, José R. Arroba Ispuro Durango, August 4, 2018 Con información de Twitter, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Actaged. Enlace P UEF Pero no, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera too. Enlace P UEF